Hola amigos como están, una tarde estaba jugando y me topo a estos tales Bryson 1, 2, 3, 4, yo estaba solo y me ganaron, después el primero de ellos me dice que reta, yo reúno a mi equipo y miren lo que pasa, cuando van perdiendo, dos de ellos se salen de la partida, ya que no podían con nosotros. ¡Gracias! ¡Ah! ¡We got it, we got it! Watch for ambushes, these things are hunting at us. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!